En las últimas horas, Claudia Margarita Zuleta Murga realizó su inscripción oficial ante la Registraduría de Bellupar como candidata a la gobernación del Cesar por el Movimiento Centro Democrático, acto que la convierte en la única mujer que por este departamento aspira a ocupar esta designación por elección popular. El primero que todo, que gracias a Dios hoy hemos inscrito nuestra candidatura, inscrito nuestro programa de gobierno, un programa de gobierno que hemos denominado un acuerdo para la transformación del Cesar hacia el desarrollo humano. Quiero decirle a los cesarenses que hemos asumido un compromiso, un compromiso de transformar definitivamente esta tierra y devolverle la prosperidad, la seguridad, hacer de esto un territorio más equitativo y más incluyente, donde cada niño, cada joven, cada adulto, cada abuelo del Cesar se sienta con la posibilidad de ejercer el congoce efectivo cada uno de sus derechos. Como departamento hemos recorrido un largo camino, seguramente difícil, y en lo particular, debo decir que llegar a este momento también ha significado para mí muchas complejidades. Pero dándole gracias a Dios, con la convicción profunda de que el departamento del Cesar requiere emprender este modelo de transformación, estoy colocando mi nombre en consideración de los cesarenses. Y sé que solamente ustedes, solamente cada ciudadano, el poder de cada voto, el poder de cada mujer, de cada hombre, de cada persona interesada en transformar esta tierra, va a darnos el triunfo que necesitamos el 27 de octubre. Claudia Margarita estuvo acompañada por sus dos pequeños hijos, Luis Emiliano y Luis Humberto. Su señora madre, de igual forma por los representativos del Centro Democrático en el Cesar, como Sergio Araujo Castro y varios candidatos que por este movimiento aspiran a diferentes corporaciones en el Cesar y en esta capital.